Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante cinco años ya. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, queremos recordarles que el próximo miércoles 4 de septiembre en la ciudad de Nueva York realizaremos una nueva edición del Viva Day, consolidándolo como el principal evento para que las empresas mexicanas y los líderes de la industria se conecten con inversionistas influyentes en el Centro Financiero Líder del Mundo. Viva Day 2024 se centrará en impulsar oportunidades de inversión y promover inversiones tanto locales como extranjeras en el país. El evento pone especial énfasis en nuestro mercado de capitales y da testimonio de nuestro compromiso continuo con el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana. Y ahora sí, démosle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Miriam, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. El gusto es mío, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Oye Miriam, pues ya está, septiembre está tocándonos la puerta, estamos comenzando pues una nueva temporada, unos nuevos tiempos en nuestro país. Estamos a un mes de que cierre la administración del presidente López Obrador, que comience la administración de la presidenta Sheinbaum. Y la última parte de este año viene pues muy pesada o con muy cargada de temas económicos, políticos y legislativos. Entonces, si te parece bien y si nos das oportunidad, platiquemos pues de todo lo que los pendientes y las cosas que van a ocurrir en los siguientes meses, comenzando pues desde luego yo creo que con un muy arriba el tema de la política monetaria, las decisiones que se vienen tanto de la Reserva Federal como de Banco de México, ¿no? Claro que sí, Salvador. Pues como bien mencionas, estamos a punto de entrar a un periodo bastante movido. Vamos a estar muy ocupados los meses que nos quedan del año en diferentes frentes, como bien mencionas, ¿no? Y empezando por la parte económica, la política monetaria sin duda es un tema que los mercados van a estar siguiendo muy de cerca en lo que resta de este año. Como tú bien sabes, nos restan tres reuniones de política monetaria, tanto de Banxico como de la Reserva Federal, ¿no? En septiembre, en noviembre y en diciembre, ¿no? Las reuniones de Banxico son un poquito después normalmente las de las reuniones de la Reserva Federal y como bien has escuchado, pues Jerome Powell ya abrió la puerta para que la Reserva Federal pueda iniciar con sus recortes desde la reunión de septiembre, ¿no? Todavía no está tan claro en qué magnitud va a ser este recorte o los reportes que se hagan durante el resto del año, pero lo que sí es un hecho es que el mercado y los analistas ya estamos ponderando que la Reserva Federal puede reducir su tasa de interés en las tres reuniones que le quedan este año, ¿no? Desde nuestro punto de vista, creemos que la FED la va a recortar en 25 puntos base en las tres reuniones y por su parte Banxico, como bien sabes, pues en la última reunión que tuvimos continuó con los recortes, ¿no? La bajó 25 puntos base para 10.75% y nosotros creemos que en las tres reuniones que le quedan en el año, igual que a la FED, puede hacer dos recortes más, ¿no? O sea, nosotros traemos un recorte para septiembre y otro adicional para diciembre, o sea, que pudiera ser una pausa en noviembre, ¿no? Para una tasa fin de periodo de 10.25. Sin embargo, pues los riesgos están, yo diría, balanceados, ¿no? Por un lado tenemos riesgos al alza para la inflación importantes, como un posible contagio de la no subyacente a la subyacente o una persistencia del tipo de cambio al alza, ¿no? Que pudiera ser que Banxico sea más cauto en sus bajas, pero por el otro lado también vemos a tres miembros de Banxico muy alineados a iniciar ya con este ciclo de recortes, lo cual nos inclina los riesgos a que Banxico realice un recorte en cada una de las juntas que nos quedan del año y con eso pues llevaría la tasa a 10%, ¿no? Escenario central desde nuestro punto de vista 10.25 con dos recortes más por Banxico y tres recortes este año por la Reserva Federal. Y esto pues ya marca la pauta del inicio del ciclo, ¿no? Porque como habíamos visto en Banxico pues tuvimos un recorte en marzo, luego el más reciente, pero eran como más ajustes finos, ¿no? Pero ya con este este view de la Reserva Federal de que ya va a iniciar con su ciclo de recortes, creo que entramos a un nuevo a una nueva etapa de política monetaria que va a ser bastante interesante, ¿no? Así es y además sin dejar este este espacio todavía de de temas Banxico, de de temas de política monetaria, va a haber cambios en la junta de gobierno de Banco de México, ¿no? Correcto, bien interesante. A finales de este año concluye el periodo de Irene Espinosa, que como saben ha sido la subgobernadora pues con un mío más fockish dentro de los dentro de los cuatro subgobernadores y la gobernadora que tenemos. De hecho, Irene Espinosa no ha votado por por baja en las bajas que hemos tenido este año, entonces va a ser bien interesante el nombre que proponga la nueva presidenta que vamos a tener para ese momento, ¿no? Claudia Sheinbaum va a tener la posibilidad de proponer quien quede o quien sustituya a Irene Espinosa y como sabes el Senado tiene que ratificar el nombramiento por dos terceras partes, ¿no? Lo que ha dicho hasta el momento Claudia Sheinbaum como algunas pistas de quién pudiera suceder a Irene Espinosa, lo único que se ha mencionado es que le gustaría que fuera una mujer también, entonces pues por ahí empiezan a rondar algunos nombres, ¿no? Pero nada todavía muy seguro. Buenísimo y pues mira, justamente hablando de la presidenta Sheinbaum, se acerca esta toma de posesión que además comienza con mucho movimiento del otro lado de la frontera en donde tenemos elecciones en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, o sea, no nada más vamos a tener un terreno muy movido en México, sino que además vamos a estar influidos por el movimiento político que vamos a tener en Estados Unidos, además del monetario que comentábamos la raza federal. Como saben, vamos a tener las elecciones de Estados Unidos el primero de noviembre, donde pues ahorita tenemos ya los candidatos oficiales por ambos partidos, Trump por el Partido Republicano, Kamala Harris por el Partido Demócrata, y vamos a tener incluso el debate presidencial, que no es el primero, porque hay que recordar que ya tuvimos el de Biden-Trump, ¿no? Sería el segundo, pero el primero con Kamala Harris el 10 de septiembre, entonces va a ser bien interesante para ver pues los ataques que cada uno de los candidatos tienen durante este debate, ¿no? Como bien sabes, pues ahorita las encuestas, luego del nombramiento de Harris como candidata oficial, se han ido cerrando con respecto a lo que teníamos con Biden, o sea, ahora vemos unas perspectivas de votación mucho más cerradas entre Trump y Harris, en algunos estados clave incluso Harris ya está por arriba de Trump, en el voto nacional también está por arriba, con una diferencia que no necesariamente es significativa, pero importante el cierre de la brecha, y bueno, creo que las probabilidades se han cerrado, ¿no?, entre ambos candidatos, y entonces eso nos hace que tengamos un periodo electoral en Estados Unidos bastante interesante, ¿no? Hay que ir monitoreando hacia adelante obviamente las políticas y las propuestas, que cada uno de los candidatos vaya mencionando y poniendo sobre la mesa, sobre todo por el impacto que pueda tener en la relación comercial o entre México y Estados Unidos, ¿no? Como sabes, pues Trump siempre tiende a ser más agresivo, ¿no?, en cuanto a su speech comercial, no nada más en contra de México, sino también sobre todo en contra de China, se han escuchado propuestas de baja de impuestos corporativos, y por el otro lado pues tenemos a Harris que en términos generales, pues podría marcar la continuidad del gobierno que hemos visto hasta ahora de Biden, ¿no? Movámonos, si te parece bien, hacia México de nuevo, y viene luego, luego, después de la toma de protesta o el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum, pues viene la presentación y la aprobación del presupuesto, que pues afecta de muchas maneras y en muchos niveles la vida económica y financiera de nuestro país. Así es, qué bueno que lo mencionas. Digo, como sabes, los tiempos tanto de toma de posesión como de presentación de presupuesto durante, en este año van a ser diferentes. Claudia Sheinbaum llega a tomar posesión el primero de octubre, mientras que en esta ocasión el presupuesto se va a presentar en noviembre 15 para ser aprobado antes de fin de año, ¿no? Como bien mencionas, es bien relevante lo que se vaya a presentar en el presupuesto 2025, creo que va a ser un factor que van a seguir de cerca, no nada más los opresionistas, sino también las calificadoras. Importante que el equipo de Hacienda va a continuar, o sea, Rogelio Ramírez de la O, como bien sabes, va a continuar siendo el secretario de Hacienda con el mismo equipo y eso pues le otorga cierta continuidad a la consolidación fiscal que está previendo el equipo actual, ¿no? En marzo de este año, en los precriterios de política económica 2025, ya nos adelantaban que de un déficit que está estimado para este año de menos 5.9, para el siguiente año se esperaría que se pueda ajustar hacia el 3%. Creo que en el presupuesto que veamos en 2025, este estimado para el próximo año se puede ajustar a la baja, o sea, en lugar de ser menos 3, pudiera ser menos 3.5, que ya ha mencionado Claudia Sheinbaum en algunas conferencias, o incluso 4%, pero va a ser relevante que sí muestre una disminución, ¿no? Porque ese sería el camino correcto a lograr la consolidación fiscal luego del deterioro que vimos en el último par de años, ¿no? Hemos escuchado del equipo de Hacienda algunos riesgos importantes que pueden tener el próximo año, como por ejemplo un crecimiento menor al esperado, pero también por otro lado van a tener pues menos gastos correspondientes a los proyectos prioritarios que tuvieron este año, ¿no? Una tasa de interés menor, lo cual puede favorecer finanzas públicas el próximo año, pero bueno, pues va a ser bien interesante monitorear lo que se presente, porque claramente va a ser un punto de partida relevante para las calificadoras que, como sabes, pues están siguiendo muy de cerca tanto los factores económicos como también políticos, ¿no? Cierto. Y justamente en esta dinámica del Congreso, pues está dando ya una, pues muy interesante discusión acerca de las reformas que se propusieron a inicios de este año y el interés más especial, el que más ha generado, pues entre ruido y interés, ha sido la reforma judicial y la simplificación administrativa, ¿no? Exactamente. Como sabes, pues López Obrador presentó a inicios de este año, en febrero, una serie de reformas constitucionales o de propuestas de reforma constitucional que en su momento parecían poco probable porque no tenía morena una mayoría calificada en las cámaras. Sin embargo, pues con los resultados de las elecciones ahora se vuelve más probable que se puedan aprobar estas reformas propuestas, ¿no? Hemos visto como Claudia Sheinbaum le ha dado prioridad a algunas de ellas, como por ejemplo la reforma judicial que bien mencionas, la reforma electoral y algunos programas sociales que traen el pipeline como el apoyo a mujeres entre 60 y 64 años y también dos programas adicionales para jóvenes, ¿no? La propuesta, como bien mencionas, que ha causado, pues digamos, más ruido en el mercado y en los inversionistas es la reforma judicial, pues simplemente por el cambio que puede haber en el sistema judicial en nuestro país y posiblemente la incertidumbre que genere en el ambiente de inversiones. Ahorita ya tenemos la aprobación del dictamen por las comisiones de la reforma al Poder Judicial y estaríamos esperando que empiece su discusión en el periodo de sesiones, ¿no? Ayer justo comentaban los dirigentes de Morena que posiblemente no se iniciara el primero de en septiembre, sino sí los primeros días, pero que no iban a hacer que fueran fast-track, sino que cumpliera con los debidos procesos de aprobación, ¿no? Entonces, digo, creo que el mercado está descontando ya que efectivamente la reforma se puede aprobar durante este periodo. Pudiera pasar en septiembre, pudiera pasar durante los tres meses en los cuales se lleva a cabo el periodo de sesiones, ¿no? Bueno, de septiembre primero, diciembre treinta y uno, pero es importante que a partir de noviembre el Congreso ya va a estar más ocupado en ese tema del presupuesto, ¿no? Entonces es posible que cualquier aprobación que veamos sea antes de noviembre. Y por otro lado, como bien comentabas, también tenemos la propuesta de simplificación administrativa. Aquí los comentarios que ha hecho la presidenta electa, pareciera que no la tiene ella esta propuesta como prioridad, ¿no?, pero pues ya está en comisiones, ya se aprobó el dictamen y pues va a entrar a periodo de sesiones, ¿no? Entonces también va a ser bien importante ir monitoreando cómo va avanzando en el periodo, porque como sabes, pues esta reforma de simplificación administrativa, una de las principales cosas que propone es eliminar algunos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFES, la CRE y la CNH, que una preocupación importante que han mostrado los inversionistas en este sentido es que la eliminación de estos organismos autónomos en específico y en especial la del IFT estaría violando explícitamente el USMCA, ¿no?, el TIMEC. Entonces, pues habrá que ver, obviamente lo que hemos estado monitoreando estos días es la reacción que tiene Estados Unidos ante esta propuesta y por ende, entonces, va a ser bien importante si efectivamente se aprueba durante este periodo, ¿no? De acuerdo, pues Miriam, estaremos muy al pendiente de lo que nos deparan los próximos cuatro meses. No van a estar, bien lo decías al principio, van a estar bastante movidos y, bueno, pues acompañados con este análisis que nos has dado bastante claro, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la quinta temporada de Análisis Viva y nos vemos en Nueva York la próxima semana. Claro que sí, ahí estaremos en el evento viva. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.